Nosotros nos vemos muy bien, creemos que estamos pudiendo desde el punto de vista de la propuesta y también desde el punto de vista de la acción, diferenciar claramente nuestra iniciativa y nuestro programa de los otros candidatos. Esta semana ha sido una semana de buenas noticias, la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores registrados significan 800 mil menos trabajadores argentinos que van a dejar de pagar impuesto a las ganancias. Es un impacto enorme y es un reclamo histórico que tenían los distintos sectores. Digo, cuando decimos trabajadores, estamos hablando de policía, de docentes, de médicos, obviamente también de trabajadores del sector industrial y de las distintas actividades económicas. Y la decisión del Ministro Massa también de devolver el 100% del IVA a todos aquellos trabajadores que ganan menos de 700 mil pesos, también a los monotributistas, también a las trabajadoras de casas particulares o a las portadoras de la UAH, también va a generar un impacto más que importante para los sectores sociales que más perjudicados pueden llegar a estar en el marco de este programa, de este momento económico. Si decidiríamos cortar los vínculos con China, nos tendríamos que comer todas las hojas que producimos, porque la realidad es que los dos principales destinos de nuestra política agropecuaria son justamente China e India, que son dos de los países principales que integran los BRICS, al cual ingresó recientemente la Argentina. Argentina exporta su manufactura de origen agropecuario y su producción primaria a China e India, su producción industrial fundamentalmente a Brasil, el 70% de las exportaciones argentinas van a Brasil. Vamos a obtener otra fuente de financiamiento, porque claramente está el banco de los BRICS, así que es una muy buena noticia para los argentinos. Me parece que cuando uno es presidente tiene que, en el buen sentido de la palabra, ser pragmático y tomar las decisiones que benefician al conjunto del pueblo argentino, no tener dogmas ideológicos, antiojeras ideológicas que te pueden perjudicar abiertamente.